Hola a todos, vamos a hablar acerca de Dragon Ball Super Episodio 50 Goku Black vs Goku. Este video tiene spoilers así que si no han visto este capítulo por favor vean el episodio y después regresan a este video. Bueno, vamos a iniciar. El capítulo inicia revelando a Black Goku que llega al presente donde se encuentra Goku y los demás. Mientras Trunks habla de la amenaza que presenta Black 17 años en el futuro, Black aparece. Justo antes de comenzar a pelear, Whis y Virus se dan cuenta que Black posee un anillo del tiempo. Esos anillos solo pertenecen a los Kaioshins. Whis y Virus no se explican por qué Black Goku lo tiene en su poder. Whis se da cuenta que Black Goku es muy poderoso a lo que Virus responde que el ki de Black no es igual al de Goku. Es una pelea extraordinaria donde ambos limitan sus poderes con el fin de conocer las habilidades de cada uno. Ambos evalúan sus formas de pelear y sus ki. Goku se da cuenta que Goku Black aumenta su poder cada vez que recibe daño. En ese momento nos damos cuenta que el portal del tiempo por donde vino Black se está cerrando. Esto causa que Black reciba más daño. Justo ahí, Black se da cuenta de la máquina del tiempo que utilizó Trunks para venir al pasado. La distorsión del tiempo y espacio hace que Black destruya la máquina del tiempo antes de ser jalado al futuro. Trunks, decepcionado que ya no va a poder regresar al futuro, comienza a lamentarse. Es cuando Bulma recuerda que todavía tiene en su poder la antigua máquina del tiempo. La misma que utilizó Trunks para advertirle a los guerreros Z acerca de los androides. Whis les dice que no pueden estar manipulando el tiempo tan fácil. Que solo un Kaioshin con las habilidades como el anillo del tiempo puede manipular el tiempo y espacio. Solo pueden ir al futuro y al presente, pero ir al pasado está estrictamente prohibido. Bueno, ¿quién será este Kaioshin? Black Goku y si Trunks puede regresar al futuro. Son preguntas que quizás podremos saber en los próximos episodios. Espero que les haya gustado este corto video. Es solamente para hablar acerca del episodio 50. Fue un episodio muy padre. Y cuéntenme sus teorías y qué es lo que piensan que va a suceder con Black Goku. Goku, ¿creen que pelean en el futuro? Y espero que les haya gustado este corto video. Hasta la próxima, chavos. Bye.